Georges Lematrier, el padre del Big Bang, desde muy temprano mostró que era precoz en las matemáticas y antes de que cumpliera 10 años les dijo a sus padres que quería ser sacerdote. La teoría del Big Bang es una mejor explicación científica que tenemos de cómo se creó el universo. Georges Lematrier desde niño fue un apasionado de la ciencia y la religión. Nació el 7 de julio de 1894 en Charleroi. En 1923 el joven de este pequeño pueblo de Bélgica llegó a la Universidad de Cambridge en Inglaterra para llamar a la puerta de uno de los científicos más conocidos de la época, Arthur Eddington.